el mega apagón registrado el pasado viernes en la isla de margarita alarmó nuevamente a los expertos del colegio de ingenieros de nueva esparta la profundidad de la crisis se demuestra porque el consumo actual está en menos de 260 megavatios el más bajo en los últimos 15 años y tiende a bajar enfatizó que la situación no se ha complicado más debido al cierre masivo de almacenes y empresas así como por el éxodo de personas hacia otros países y la caída del turismo en la isla de margarita y coche